Hoy vamos a llamar a Extraordinaria por algunos temas que... Sobre todo el tema del presupuesto, la ordenanza impositiva, y que también la gente que trabaja en planes provinciales, vamos a invitar a los municipales también, puedan ingresar a la actividad privada manteniendo la condición del plan que trabaja. También yo estoy contento porque en noviembre también el aumento salarial está ganando la inflación, eso ustedes lo saben, y tanto el mes pasado como este mes, los aumentos salariales que hemos dado en la administración pública le han ganado la inflación, así que eso es muy bueno. Hemos tenido un préstamo de 5.000 millones del presidente de la nación, Alberto Fernández, para hacer obra pública, mantener la obra pública, y hemos tenido ayer firmado con la CAF el préstamo para terminar de afaltar los 22 kilómetros a Antofagasta, la ruta que va de Fray Mamertes Cube a Paclín, el viejo camino que los recorrimos a caballo, y hay dos obras más pequeñas que estamos... Ah, y el puente a Fiambalá, así que son 13 millones de dólares que nos dio un préstamo a la CAF, y que también va a generar empleo y va a generar turismo. También lo hemos invitado al presidente, no sé si podrá venir, para el 15 de diciembre a inaugurar el polideportivo en Tinogasta, vendría Matías Lamer, Cato Podi, estamos viendo la fecha, y también para inaugurar el nuevo hotel, que fue un compromiso con los que tienen el casino en Fiambalá. ¿Va a haber una reunión con los gremios para explicarle esto? No, el 6, pero bueno, yo estoy muy contento porque es el segundo mes que le estamos ganando a la inflación, ustedes lo saben, y es una buena noticia.